Bienvenidos a Investigaciones Malo Uso. Hoy hablaremos sobre la historia y el estado de nuestro colegio. Estamos en el patio del segundo ciclo. ¿Cómo sentisteis al ver los peces? Lo más importante de un niño es su higiene. Muchas gracias por enseñarnos la situación de tu clase. Mano Uso Televisión es un proyecto del tercer ciclo que se desarrolla en el site Manuel Alonso de Alcalá de Guadaira. Básicamente consiste en la elaboración de un programa de noticias por parte del alumnado sobre los acontecimientos más destacados que se van sucediendo en el centro. Hola y bienvenidos a la segunda edición de Mano Uso Televisión. Otro año más por aquí, ¿no Marina? Sí, ¿tienes ganas de empezar? Claro, ha sido un año en el que nos hemos esforzado y trabajado muchísimo. Así que ya creo que va siendo hora, ¿no? Sí, empecemos. Se trata de un proyecto de larga duración. A lo largo de todo el curso se cubren las diferentes noticias que van sucediendo para terminar al final de curso con la proyección de un completo programa que resume lo más destacado ocurrido en el colegio, siempre desde el punto de vista del alumnado. En nuestro colegio tenemos un coro. Empezó en 2014 y todavía sigue en pie. Hay varias actualizaciones que veremos a continuación. Novedades en el coro. Este año el coro de nuestro colegio ha dado un cambio. Han variado las pruebas de acceso y se han vuelto un poco más difíciles, aunque solo para algunos, porque entre las opiniones que hemos recogido del alumnado, algunos decían que éramos... Paralelamente a las noticias, el alumnado también trabaja en la elaboración de anuncios originales, en los que además de mejorar la competencia comunicativa, también tiene que desarrollar su creatividad y su imaginación. Hacemos una nueva pausa y volvemos después de publicidad. Bienvenidos a Inmobiliers Malonso. Aquí podrás comprar, vender y alquilar tanto casas como pisos, tanto chalets como mansiones. Javier quería vender su casa a un buen precio y lo consiguió con Inmobiliers Malonso. Gonzalo quería alquilar una casa y lo consiguió con Inmobiliers Malonso. Como ves, con Inmobiliers Malonso podrás conseguir cualquier tipo de vivienda. Además se realizan entrevistas, pequeños reportajes, presentaciones de distintos tipos y todas aquellas tareas que puedan estar relacionadas con la confección del programa. Doblaje, búsqueda de música, elaboración de vestuarios, atrezos, decorados, etc. Todo el proceso se lleva a cabo con un elevado nivel de compromiso del alumnado y una alta exigencia en los trabajos, buscando que nuestro protagonista ofrezca su mejor versión para concluir con un producto final de la mejor calidad posible. El profesorado toma una posición de orientador, promotor y revisor de la actividad tratando de que sea el propio alumnado el que haga suya la tarea buscando en todo momento despertar la motivación y el interés por el trabajo bien hecho. Todo esto requiere un elevado grado de compromiso así como un sistema y organización que permita flexibilizar las rutinas de trabajo. Tratamos de que cada cual pueda participar de la mejor manera a su alcance con la continua ayuda de los compañeros y compañeras pues el trabajo cooperativo es esencial para el buen desarrollo de este proyecto. Han hecho una panadería donde ellos hacían y vendían el pan. Ahora mismo hay un montón de madres, padres y hasta abuelos por todo el país habrá nubes y claro, exceptuando Castilla y León que contarás... ¿Quién? ¿Qué fue? Un poco por casualidad y después resultó que me gustó mucho. ¡Pero, Marte! 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 ¡Que seis! Gracias por ver el video